Soy la CAO II Samara Obando, estoy destinada a la corbeta Granville, que tiene asiento en la base de Naval Mar del Plata. Mi especialidad es operación escenarista, en navegación cumplo con la guardia de vigía y también con mantenimientos en las cubiertas exteriores del buque. Cada día se aprende más y lo que más me gusta es el compañerismo que hay en el buque. Tenía un vecino que es veterano de Guerra de Malvinas, estuvo en la Armada Argentina y siempre veía todos sus cuadros, diplomas y eso me llamó mucho la atención. Me inscribí en la delegación de Posadas, de ahí me destinaron a las escuelas oficiales de la Armada, estaba muy nerviosa y con mucha ansiedad y quería lograrlo a toda costa. Y mi mamá piensa cómo me animo, salir a navegar, estar lejos de casa y la verdad que tienen un gran orgullo. Para mí la Armada es justamente eso, compañerismo y como mujer creo que nos da nuestro lugar todos los días y eso es lo que me gusta.